Las bajas temperaturas nos han traído hasta Láser Life, doctora, porque sabemos que hay procedimientos que son ideales para esta temporada. Sí, Carmen Julia, buenas tardes. Justamente el invierno nos trae algunas comodidades para podernos hacer los peelings, ya sean ellos químicos, sean a Láser o también dentro de ellos los Láseres invasivos como el CO2. Son maravillosos hacerlos en esta temporada que nos produce mayor formación de colágeno, mayor tensión, eliminación de manchas. Es muy interesante poderlos realizar en esta temporada. Así es, atención a aquellas personas que siempre soñaron con tener una piel terza, en desaparecer aquellas manchas, secuelas del acné, quizás del embarazo o de los propios años o de mucho tomar sol. Esta es la época como para que usted pueda sacar todo aquello que está incomodando tener un rostro terso y uniforme y en un color más parejo y agradable. Estamos tomando este dato para que usted se anime a hacer su consulta gratuita aquí en Láser Life con los mejores procedimientos. La mejor profesional puede hacerlo con las máquinas de láser que tienen aquí la doctora en Láser Life que son muy desarrolladas o hay varias alternativas que eso ya usted lo tiene que ver visitando Láser Life en su consulta gratuita. Sin embargo, hay otras novedades también de las que queremos hablar. Correcto. Acaba de llegar un avance muy importante que es el de los hilos revitalizantes. Ya hacíamos hilos tensores que no son reabsorbibles. Ahora lo que está muy de moda en Europa y que nos ha llegado la tecnología de la mano de una excelente importadora también con productos muy especiales y muy buenos son los hilos de revitalización facial. Podemos hacerlo generalmente más en cara y cuello, aunque no se descartan otras áreas como la parte interna de la pierna, en la parte interna del muslo, la parte interna del brazo, en algunas pacientes la caída del seno o del glúteo, pero especialmente en rostros son maravillosos. Son hilos de colágeno. ¿Qué de particular tienen estos hilos a los que antes ya se usaban? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventajas nos da esta nueva tecnología? Esta nueva tecnología no reemplaza la anterior. Los hilos definitivos son para formar tensión. Los revitalizantes son para formar colágeno y ayudar en la tensión. Es decir, son muchísimo más naturales, se reabsorben y se incorporan a la piel en un mes, pero su efecto dura por lo menos dos años. ¿Quiere decir que los hilos estos se van a desaparecer? Perfectamente en el plazo de 30 días. Se desaparecen, pero no el efecto. El efecto continúa durante dos años, haciendo que nos veamos más jóvenes, más terza y que se induzca el colágeno, porque donde se implanta el hilo va a formar una red de fibroblastos y por lo más tardío, de 90 días después, usted va a tener un rostro mucho más firme y más saludable. Entonces, son unos hilos mágicos realmente porque nos ayudan a desarrollar de forma natural el colágeno, que es lo que necesitamos para tener la cara más tersa o para tener más brillo. ¿No es cierto? Porque si empezamos a envejecer es por falta de colágeno. Si hay algo que nos ayude a poder tener nuevamente el colágeno fresco, donde sea que lo necesitamos, pues realmente es un gran avance en el mundo de la medicina estética. Correcto. Y lo más hermoso es que como son de colágeno, no existen reacciones alérgicas, es muy tranquilo. La paciente pose el implante de los hilos, puede irse a casa y el marido muy difícilmente se va a dar cuenta que se le pusieron hilos. Bueno, la verdad que es un dato también muy importante, que usted no necesita reposo, que usted no necesita faltar al trabajo y que usted no necesita estar dando explicaciones quizás de qué se hizo o por qué se hizo. A veces hay dificultades en ese ambiente familiar. Entonces, una consulta gratuita, usted averigüe, esta es una gran novedad, un nuevo tratamiento, una facilidad más que le da Laser Life, una opción más que pone a su disposición para que usted pueda levantarse lo que usted desee, para que usted pueda evadir un poco los años y conservarse más terza, más joven, con todo en su lugar por mucho más tiempo. Y por supuesto también con una cara o un rostro radiante y siempre con la vitalidad que necesitamos mantenernos para sentirnos bellas. Correcto, Carmen Julia. Bueno, es una broma lo del esposo porque finalmente debería haber una confianza entre ambos. Es más, yo estoy segura de que si el ave tan hermosa, tan joven, tan radiante, él también va a querer estar hermoso, radiante, joven y obviamente los hilos no son unisec. Son para ambos. Se pueden los varones hacer revitalización del rostro. Si ellos quieren matar un poco más la mandíbula, la pueden hacer, verse con sus facciones masculinas más definidas. Entonces, tanto a ella como a ellos los esperamos. Así es, hoy por hoy los tratamientos de belleza no solamente son para las damas, sino también para los varones que están cordialmente invitados a Laser Life. Esta es una novedad que presentamos el día de hoy, pero recuerde que en Laser Life pueden también ayudarle a eliminar las estrías, ayudarle a eliminar la celulitis, a endurecer cualquier parte de su cuerpo que usted tenga flácida y son un sinfín de tratamientos que usted puede tener de mano de la doctora Joel Maid, que está muy capacitada en lo que es medicina estética.